El Evangelio que tenemos por delante hay que leerlo donde está colocado en el Evangelio de Mateo que es la página de la Bienaventuranza La página de la Bienaventuranza es la entrada, el enfoque con el cual leemos el Evangelio de hoy día ¿Por qué leemos el Evangelio de cada Eucaristía y en manera especial el domingo? Porque el discípulo a través de la palabra del Señor aprende a caminar como discípulo de él El discípulo aprende cómo vivir la dimensión de la fe dentro de su historia cotidiana Y como discípulos nos acercamos a esta palabra Y vamos a entender, vamos a entrar en estos 20 versículos que la liturgia nos pone delante, de verdad son muchos para ser comentados en un Evangelio en una medida de pocos minutos pero recogemos por lo menos el espíritu de esta propuesta Un segundo detalle Pasamos de una reflexión a una que representa un razonamiento inspirado en la Bienaventuranza Pasamos de esta reflexión a una, a un diálogo, a una presentación por exageración, por pérdida Si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado arrancalo, arrojalo lejos de ti Esta es una palabra por exageración En realidad el Señor está diciendo que tenemos que ser autolesionistas El Señor no está pidiendo eso Y cuando alguien de manera superficial sin entender el espíritu del diálogo de Jesús de la presentación de Jesús lo ha hecho Ciertamente la iglesia no lo ha hecho santo Porque el cuidado de nuestro cuerpo No la fornida, la exageración Pero si, el cuidado de nuestro cuerpo es Es cuidar del don de Dios Es cuidar de nosotros mismos Como criatura de Dios Entonces no hay que portar nada Si en caso hay que portar el corazón En el sentido, ciertas cosas del corazón O ciertas maneras de ver Una tercera indicación de premisa Cuando indica aquí Es mejor que sea arrojado bien lo tuyo Que no todo tu cuerpo acabe Se arrojado en el infierno En realidad la traducción Es la traducción de la palabra Geemna La Geemna Es el embotador de Jerusalén Aquí no habla en sí de infierno Sino el embotadero Y hay ciertas acciones Que la persona humana De verdad hace Que él le hace perder Su integridad Su humanidad En este sentido Es mejor que sea bochada Que vaya al embotadero Aquí Jesús no manda al infierno Ya A pesar que hay alguien Que quiere mandar al infierno Y hay otro estampo Otro que es Manda al infierno Manda al botadero Dice En el sentido que perdemos Cierta manera de ser Y de vivir Hace perder Humanidad A lo que soy Y hay otro detalle Muy lindo En esto Que si alguien Enseña A respetar Estos mandamientos Él los vive Y enseñe A otros A hacer lo mismo Será considerado Rante del reino Y ya que no cumpla El más pequeño De estos mandamientos Y enseñe a otro A no cumplirlo Será considerado Pequeño En el reino del cielo Menor Que quiere decir También aquí hay que entenderlo En el cielo Habrá mayor Y menor En el cielo Habrá la plena Comunión con Dios En el cielo Habrá la plenitud De gozar De Dios Entonces Decir que será considerado El mayor O que será considerado El menor En función De lo que enseña Indica esto Que Completamos Nuestro ser discípulo Enseñando Hacerlo de verdad También a los demás El discípulo El verdadero discípulo Es Maestro El verdadero discípulo Es testigo Y maestro Porque atención Que dice Que El que no cumple El más pequeño De estos mandamientos La primera cosa Que hace el discípulo Es vivir Y después Enseñar Y digo esto También a nuestra Responsabilidad A nuestra responsabilidad Como evangelizadores Como papás De familia Como animalores Como catequistas Como Estamos llamados A vivir Y a enseñar Y recordemos esto Cuando siento Como educador Siento pena Cuando alguien dice Ah Lo aprenderá Cuando será grande Miren que Si yo Pongo papo Y no la cultivo Se pierde Hasta la papa Si yo pongo yuca Y no la cultivo Se pierde Y si no la pido Viene el coche Y se la llevo Así por así No educamos Y dejando pasar Las cosas Tampoco Educamos Y Aprenderá Cuando será grande Si las cosas Más entorcidas Después cuesta Arretarla Siempre que sea posible Me comentaba Personas Que están en el sector De la recuperación De alcoholistas De alcohólicos Con toda la buena voluntad Nuestras comunidades Terapéuticas De drogadictos O de alcohólicos No recuperan Más de 20% Los otros El problema Se revivan A la tumba Y también Los que recuperan También Los que recuperan Siguen teniendo El problema Tienen que pasar El resto de su vida A controlarse Para no caer en él Entonces Ciertas cosas Hay que enseñar Desde pequeño Hay que el árbol Crezca Y crezca Con todas sus potencialidades Sus calidades Decía Ay Aprenderá Le metemos Una Una sonrisa Ya Que es una estupidez Aprende Papá Somos educadores Somos educadores No esperamos Que tengamos Que tengamos Que corregir Las distorsiones Porque muchas De las distorsiones No se corrigen Al más Solo se Controlarán Seamos en esto De verdad Grandes Para el reino Del cielo Hay muchas cosas Más En este Evangelio Seguramente De entender Que estamos Llamando a Recoger El espíritu Con que Dios Nos dice Estas cosas Que es el espíritu De la bienaventuranza El espíritu De no fijarme En la ley Y decir Lo que la ley Me permite Me obliga a hacer Sobre todo Si alguien Me controla Lo haga Si no No lo haga Y está Hago lo que quiero La ley Es una indicación Al camino Cuenta un Un comentador Descendente De japonés Y es uno Que la conferencia Es en México De una noche Volviendo a la casa A pie Después de una fiesta Ya es la noche Pasada la medianoche Y llega un semáforo Y es rojo No viene nadie Se mira un rato Por un lado Por otro Si no viene nadie Está para Para cruzar De una mano Detrás De la gala ¿Qué hace? Se sorprende El día No es su padre Es el Estoy cruzando Tanto No viene nadie Pero es rojo Si pero no viene nadie Entonces nadie me ve Nadie me ve Tu conciencia Te ve ¿No te basta esto? El hijo Entendió Entendió Que las cosas Hay que observarlas Porque son Una indicación Del bien Y cuando te parece Que manifiestas Tu libertad Si no la respetas Si no la vives Entonces Estás amordazando Tu conciencia Porque la conciencia No la ha engañado Ciertamente Permíteme En última palabra Para los que hacen Las leyes Y esto vale También para los que Hacen las reglas En la casa Las leyes No tienen que manifestar Un poder Las leyes No tienen que manifestar El interés De alguien O como decía Alguien Que yo hago Lo que quiero Después pago Los abogados Que ajusten Las leyes O pago Los diputados Que hagan leyes Conforme yo No Las leyes Tienen que ser hechas En función Del bien común Y cuando una ley No está hecha Por el bien común Moralmente No obliga No obliga Por eso Que a veces Yo explico En la catequesis Podrá ser Ilegal Pero no Inmoral Cuando la ley Está hecha Para ventajar A alguien Frente a otros Y los que están llamados A hacer respetar La ley Tienen que ser En el espíritu De la ley El espíritu De la ley Es el bien común El espíritu De la ley Es el valor Es la justicia Pero la justicia Construida Sobre el valor Porque la justicia Construida Solo En la infracción De la ley Es un abuso Puede Volverse un abuso Vemos Que por declaración Tonta Estúpida La gente Pueda parar En la cárcel Depende de que línea Política Eres Utilizando la ley Para vengarnos O para hacer Sufrir Lo otro Y gozar De esto Y declamar Que esto es justicia No es justicia Cuando la ley No cuida del bien común Cuando la ley Exagera Y se vuelve La aplicación Al bien de la ley Es una injusticia No importa Que la aplique Es una injusticia No importa El color político Es una injusticia Es un manuseo Del Estado Es un manuseo De los jueces Y de verdad Que hay una gran responsabilidad En ellos Es un manuseo De los fiscales Y es verdad Que hay una gran responsabilidad De ellos Que se han prestado Y siguen prestados A intereses De cualquier lado De políticos De poder O económico O particulares El que enseña Estas cosas Será considerado Nada Mayor En el reino del cielo El que No lo testimonia Y el que no la enseña Será considerado Menor El que no la enseña Es un manuseo El que no la enseña